Hola, saludo cordial, bienvenidos a Arley Deporte. Los invito para que sigan este canal de YouTube y estén atentos a todo lo que pasa con el equipo Atlético Bucaramanga. Arley Deporte es en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Técnico número 19 de Atlético Bucaramanga que se va en los últimos siete años y medio. Desde que el equipo ascendió a primera división en el 2016, lo han dirigido dos veces Willy Rodríguez, dos veces Flavio Torres, Harold Rivera, Pecoso Castro, Jaime de la Pava, Diego Caña, Carlos Mario Hoyos, Hernán Torres, Carlos Giraldo, Guillermo Sanguinetti, Luis Fernando Suárez, Oscar Upegui, Cravioto, Piripi Osma, Raúl Agustín Armando, Bolillo Gómez y el profesor Alexis Márquez. En realidad han sido muchos más los que han estado en el equipo de manera interina. Jorge Ramóa estuvo el año anterior, estuvo Oscar Serrano, en fin, una cantidad de técnicos, pero son 19 en siete años y medio. La gran mayoría con un común denominador, a excepción, del profesor Bolillo Gómez, que se acomodaron a lo que le armaron los directivos de Atlético Bucaramanga. Empezó mal la era del profesor Alexis Márquez. Llegó en el primer semestre, hizo nueve puntos en nueve partidos, pero se le empezaba a exigir a partir del segundo semestre. Él de entrada dijo para el segundo semestre, no quiero a Cristian Flores, a Francisco Rodríguez y a Jason Moreno. Los directivos no arreglaron su salida y el técnico se terminó acomodando. Al final Moreno se fue del equipo por decisión propia, terminó renunciando al club, pero los otros dos se quedaron y no solo se quedaron, sino que fueron utilizados en la gran mayoría de partidos por parte del técnico. Además no llegaron refuerzos de peso. Yo no sé si es que los directivos no miran fútbol colombiano, pero cualquiera que vea fútbol colombiano y que siga al balompié nacional sabía que Carlos Moscara venía de cinco años malos. Tuvo un gran 2018 con Patriotas, pero de ahí en adelante venía de años muy malos. Juan David Rodríguez, que había sido figura del Once Caldas en el año 2019, fue a Junior y le fue mal, regresó al Once Caldas y venía mal. Digamos que era una apuesta para tratar de recobrar ese ritmo o ese fútbol que tenía hace cinco años, pero no traen buenas contrataciones en Bucaramanga. Y el técnico que terminó acomodándose, y uno entiende por qué es el tema laboral y económico de parte de un trabajador del fútbol, de un profesional que necesita trabajar y que necesita ganar dinero. Y como cualquier empleado del mundo, por lo menos hablemos aquí de Colombia y de Bucaramanga, si uno se pone a pelear con los jefes, con los dueños de la empresa en la cual trabaja, pues va a terminar yéndose. Y él optó por no pelear, por acomodarse, pero pues el resultado cual termina siendo, que le toca irse del equipo atlético Bucaramanga tras una muy mala campaña. Dirigió 23 partidos e hizo 25 puntos en total, por liga estoy hablando, es decir, para un rendimiento del 33%. Se sumaron muchos factores. Márquez arrancó bien, pero luego cometió una serie de errores, se casó con algunos jugadores que no tenía que casarse, a otros como al pelado Neymar Sánchez lo borró totalmente cuando prometía ser uno de los jugadores importantes del equipo. Y además una nómina muy corta, muy liviana, pero el técnico todo el tiempo dijo que no era así, que él tenía centrales suficientes y mire que ayer le tocó poner al pelado Jerez y mandarlo a la guerra, porque lo mandó a la guerra, porque venía sin jugar y lo tiran un partido complicadísimo al lado de un central que también como él venía sin jugar y que el único partido que había actuado le había ido muy mal. Y respecto a Jerez voy a hacer un paréntesis, ayer se equivocó en el primer gol y terminaron expulsándolo. Noto mucha gente que lo está destrozando y a Mena, y a Henao, y a Pacho Rodríguez, y a todos los demás. Yo pienso que un pelado como el santandereano que además, insisto, lo tiraron a la guerra, hay que tenerle paciencia y apoyarlo. Se equivocó ayer, por supuesto, pero hay que apoyarlo, entonces lo vamos a borrar. Yo pienso que se debe tener un poquito más de paciencia que los pelados de acá, con pelados que en muchos casos ni siquiera tienen contrato, como Bayron Duarte, que entre otras cosas ha tirado cuatro centros de gol en los dos últimos partidos. Tres frente al Deportivo Pasto y ayer uno clarísimo a Isabel Martínez que no pudo definir, él no tiene la culpa que los delanteros no la metan. Pero entonces es una nómina muy liviana, que le faltó un centro delantero, que le faltó otro central, que le faltó un lateral izquierdo y el técnico terminó acomodándose y ahora paga los platos rotos y se va del equipo atlético Bucaramanga. Pero, ¿el problema de Bucaramanga es Márquez? Claramente tiene culpa, por supuesto, y es indefendible su salida, como lo fue a principio de año la de Raúl Agustín Armando. Pero el problema de Atlético Bucaramanga continúa, continúa porque no hay un rumbo claro, continúa porque no hay un proyecto deportivo claro, porque aquí contratan mal, porque traen jugadores sin ritmo de competencia. Cualquiera que vea fútbol colombiano sabe que Javier Reina, en todos los equipos en los que ha estado, en todos, sin excepción alguna, Deportivo Pasto, América de Cali, Deportivo Independiente Medellín, Once Caldas, en todos millonarios, es un jugador de cuatro o cinco partidos buenos por semestre. Y aún así lo trajeron acá como la gran salvación y como el volante 10. Sherman Cárdenas cometió muchos errores en Bucaramanga al final, pero Sherman participó entre asistencias y goles en 20 anotaciones el año anterior. Javier Reina ha participado en dos, una asistencia y un gol. Es un jugador que hace figuritas, que es muy de la tribuna, muy tribunero, pero que es poco productivo. Trajeron a Jader Massa del Deportivo Pereira. ¿Has que Pereira venía de ser campeón del fútbol colombiano? Sí, pero trajeron al que nunca jugaba, que era Jader Massa. Mantuvieron a los centrales que venían en un rendimiento muy pobre. Al final Mena terminó mejorando, cometió algunos errores, pero terminó mejorando. Y Henao, lástima que se lesione tanto, pero juega bien. Sin embargo, la defensa era muy mala del Bucaramanga y terminaron manteniendo a principios de año a David Gómez, a Mena, a Henao. Hay errores estructurales en el equipo. No hay divisiones menores. Los jugadores que salen de las divisiones menores son producto más de su trabajo propio, de la lucha, como Bayron Duarte, al que esperemos no lo borren. Bayron Duarte está haciendo algo parecido lo que hizo en el año 2019 el pelado Efraín Navarro. Aprovechó que no había nadie más que lo pusieron por necesidad, porque no les creen, es por necesidad que los ponen. En ese momento el pelado Efraín Navarro fue figura, jugó siete u ocho partidos y al final lo borraron. Y lo terminaron sacando del equipo. Y mire que hoy hay figura de alianza petrolero. Ojalá no pase lo mismo con Bayron Duarte. Pero no hay una estructura de divisiones menores. Y no hay una política seria de contratación. Y no hay un proyecto deportivo que muestre hacia dónde va el equipo. El año pasado tenían a Piripi Osma. Se va a Piripi y ponen de manera interina a Jorge Ramón, que es un técnico absolutamente distinto a lo que era Piripi. Porque claramente no tienen una ideología y no saben para dónde van. ¿Quién va a ser el técnico de Atlético Bucaramanga? Pues el equipo va a jugar el sábado frente al elenco de Independiente Santa Fe. Es decir, que ya se necesita rápidamente tener un técnico de manera interina. ¿Será Jorge Ernesto Ramón? Esta mañana lo llamé. No me contestó. Generalmente contesta. No me contestó. Eso puede ser un buen indicio de que viene el Bucaramanga. ¿Es el técnico adecuado? Para el equipo tal vez sí. Pero qué embarrada con Jorge. Qué embarrada con Jorge que siempre lo tengan como el tapahuecos. Un histórico del Atlético Bucaramanga. Un hombre grande del Atlético Bucaramanga. Que además sueña con dirigir al equipo en propiedad y que además quiera la institución. Porque aquí muchos dicen quererla. Jorge en realidad la quiere. El año pasado cuando Jorge asumió el equipo estaba prácticamente eliminado. Ganó tres partidos. Al final se equivocó el equipo y él también contra el Deportivo Pereira. Pero terminó de un equipo recontraliminado llevándolo hasta la última fecha con posibilidad de clasificación a los cuadrangulares. Y el premio? Darle una patada y sacarlo. En ese momento porque no tenía licencia para dirigir. Cuento. Claramente no tenía la licencia pero podría haber dirigido un Atlético Bucaramanga. O es que se les olvida que poco tiempo antes Flavio Torres llegó al Atlético Bucaramanga y no podía dirigir ese semestre porque ya había estado con el Deportivo Pasto. Y todos sabíamos que era el técnico pero en la raya en los partidos estaba Oscar Serrano. Cuento. Sencillamente no querían dejar a Jorge Ramoa. Ojalá que si llegue Ramoa no lo contraten por cuatro o cinco partidos para dirigir lo que resta de campeonato. Ojalá que le permitan armar una nómina. Pero el tema es ¿van a armar una nómina verdaderamente competitiva? ¿Van a armar una nómina que se acomode a lo que quiera el técnico? Difícilmente porque es que aquí a excepción de Bolillo Gómez todos, Fernan Torres técnico grande, Jaime de la Pava técnico grande, campeón del fútbol colombiano, Pecoso Castro técnico grande y además con apariencia de bravo, con mucha actitud y personalidad, terminaron acomodándose a lo que quisieron traer los directivos de Atlético Bucaramanga y el resultado es el final. Al final terminó yéndose del equipo. Este es un círculo vicioso. El técnico no sirve, se va, llega un técnico y levanta un poquitico y decimos ese es el técnico del próximo semestre. Ahora sí llega un gran técnico, pierde 4 o 5 partidos y termina yéndose. Ya les informaremos quién va a ser el técnico del equipo Atlético Bucaramanga que va a dirigir el próximo sábado frente a Independiente de Santa Fe. No olviden a Rey Deportes en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Un abrazo. Chao.